No cabe duda, no deja de causarnos sorpresa y de maravillarnos lo que nuestro especialista en mascotas nos trae cada día. Es tu turno, Pau. ¡Ánimo! Gracias Juan Ramón y justamente hablaremos de una raza de gatos cuya característica más llamativa es la ausencia de pelaje, de complexión delgada. ¿Usted sabe cuáles son los cuidados esenciales que hay que tener si usted lo quiere como mascota? Hablemos de los gatos esfinges aquí en Dejando Huellas. El día de hoy nos acompaña Gustavo Reyes como cada semana y también trae a un colaborador que se dedica justamente a criar estos gatos esfinges, José de Jesús Luna López. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás Pau? Oye, yo impresionada, impactada, nunca, la verdad es que nunca había tenido en mis manos a este tipo de gatos, gatos esfinges. Así es, son difíciles de hecho de encontrar aquí en nuestro país, realmente son muy pocos los que los tienen, que se dedican a la crianza como es José, ¿no? Y pues una raza enigmática, una raza que además pues bueno, decimos esfinge y ¿de dónde pensaríamos que son Pau? ¿Egipcios? Egipcios, exacto, pero no es lo más curioso, pero nos imaginamos, bueno, Egipto, mucho calor, sol, este, agobiante, entonces con tanto calor nacen sin pelo, pues no, son originarios de la parte de Canadá. ¡Guau! No, de donde hace más frío. Dato importante. Exacto, y es una raza realmente muy nueva, ¿no es así José? Sí, en realidad la raza comenzó en 1966 y en una granja en Canadá, en un gato doméstico, apareció un gato sin pelo, lo empezaron a reproducir con la mamá, así fue como comenzaron a reproducirse, a crear esta raza. Ahora, la característica principal, y como bien lo comenté al principio, más llamativa es la ausencia de pelaje, pero no, porque sí cuentan con cierto pelaje en algunas partes del cuerpo, ¿no? Sí, o se les llama que no tienen, o se dice que no tienen pelo, porque bueno, no se alcanza a ver o a percibir, pero tú cuando los tocas, sí tienen como una ligera pelusa o piel de durazno. Ok. En algunas partes del cuerpo sí es más visible, como las orejas, de repente las patas o la cola. Ahora Gus, la ausencia de pelaje, me imagino que hay que tener unos cuidados específicos en su piel, ¿es correcto o no? Así es, como todos los animalitos, por ejemplo los squinkles, recuerda que trajimos y platicamos, ¿no? En este caso, pues bueno, la ausencia de pelaje hace que tenga la piel más expuesta y hay que cuidar, por ejemplo, la parte de cortaduras, arañazos, obviamente son más evidentes y hay que cuidar este tipo de heridas. Entonces, también hay que cuidar y protegerlos del exceso de sol, ¿no? Sobre todo, aunque bueno, me decía José que eso también tiene que ver mucho con el color, porque si se fijan también hay unos que son un poquito más oscuros que otros, pero también no permitir que se expongan directamente al sol o ponerle algún tipo de bloqueador, eso también es muy importante. Y a diferencia de los solo squinkles, que cuando los trajimos estuvimos platicando de la importancia de mantenerlos hidratados, humectados, en este caso no, ellos solitos se hidratan, tienen, me decías, un tipo de grasa, o sea, están constantemente, pues sí. Hay que procurar bañarlos, no es una vez a la semana. Una vez a la semana. Que no tienen, bueno, José no tiene pelo, que es algo que puede ser muy fácil, exacto, y bueno, no te dejan pelo nasal y demás, pero es la cuestión que producen la grasa, sí te deja manchada la ropa. Ahora, hablando ya de las características específicas de temperamento, ¿cómo son los gatos esfinges? Yo veo que podrían ser cariñosos, incluso me llama la atención, muy inteligentes, ¿es correcto? Sí, son muy cariñosos, procuran siempre estar pegándose a los dueños, que los acaricien, tenerlos arriba de las piernas, y siempre buscan frazadas. Por el, les da un poco de frío. Exactamente, por la ausencia del pelaje, les da frío, ¿no? La alimentación, ¿cómo tendría que ser? Alimentación, igual que un gato normal, alimento húmedo, alimento seco, no tiene ahí alguna diferencia. Tal vez, no sé si sea bueno, bueno, en todo caso, como cuando tienen algún problema de piel, igual acudir con tu médico veterinario, y bueno, generalmente luego llega a recitar complementos con ácidos grasos, y todo eso ya como para el cuidado de la piel. En la misma alimentación, tratas como de darle atún y demás que traen omegas, precisamente para la piel. Yo creo que es importante, porque así también aprovechamos y estamos nutriendo la piel de estos gatos. Así es, y en el comportamiento también, como decías, pues bueno, a fin de cuentas, no dejan de ser gatos, entonces, pues bueno, ¿qué necesitamos para el gato? Igual, muy importante rascador, aquí por ejemplo, también por el problema de la piel, recortarle las uñas, ojo, no quitárselas, ¿eh? Como decíamos, recortarle las puntitas de las uñas para que no se lleguen a lastimar entre ellos, tener rascadores, tener lugares altos para que puedan treparse, tener cosas con las que puedan jugar, ¿no? Este tipo de borlas, de guantes, mantas, le puedes comprar las cosas más caras a tu gato, y si tú tienes una caja de huevo o de lo que tengas derrumbada, de zapatos, ese será su tesoro más preciado. Se le puede comprar catnip, ¿no? Que es esta hierba de los gatos que tanto les gusta. ¿El cuidado dental, por ejemplo? El cuidado dental sí hay que limpiar los dientes, hay pastas especiales, o también igual ciertos alimentos. Este, que les puedes dar para la limpieza dental. ¿Es una mascota recomendada para niños? Sí, son muy cariñosos con los niños, este, apegados a ellos, pero bueno, igual que cualquier animal, si excedes un poquito a la fuerza, sí puede lastimarte, ¿no? Yo creo que sí que tener, claro, conocer de la raza como tal, y bueno, tener esa responsabilidad, ¿no? En este caso, los padres de familia, hacia los hijos, de cómo cuidar, ¿no? A este que es un ser vivo que puede vivir en nuestras casas. Muy bien, pues tú tienes un criadero, ¿cuál te dedicas? Me imagino que, pues, este, justamente como dice la palabra, a la reproducción de estos gatos. Y, este, ¿en México hay la presencia de muchos? No hay muchas razas en México, está comenzando como un auge de, de, de estar, este, teniendo nuevas razas, o bueno, nuevas razas que hay en otros países. Ok. Aquí todavía es mucho la cultura del perro, este, hay, existen exposiciones felinas también, en nuestro país ya se llevan a cabo, de hecho, el 22, 23 y 24 de abril, este, se va a realizar una en Plazaín. Ah, muy bien, perfecto, pues ya tenemos ahí una cita. Exacto. Este, varias razas de gatos que hay en nuestro país. Lo importante es eso, ¿no? Irnos acercando, ir conociendo las razas que existen. Claro. Y, este, pues, bueno, conocer los cuidados, obviamente, de cada raza, ¿no? Muy importante. Muy bien. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, José de Jesús. Los esperamos muy pronto. Y, bueno, yo me quedo ya enamorada. Yo a la que tengo aquí, quiero decirles, se llama Lili, y estoy totalmente enamorada porque, vean nada más, qué bien se portó en toda la sección. Y antes de pasar a lo que sigue, pues, yo quiero invitarlos a que hoy no se despeguen por ningún motivo de las transmisiones de Capital 21, mucho menos a las 6.30 de la tarde. Disfrutaremos de Clínica de Animales. Este programa, conducido por Gustavo Reyes, nuestro colaborador de Mascotas, que es una especie de reality show donde pueden mostrar casos médicos de mascotas. Y el día de hoy tenemos un caso médico de una perrita encantadora que, pues, perdió sus patitas delanteras. Y, bueno, pues, ya sabrán, habrá muchas cosas por hacer en lo que le pudieron dejar unas prótesis que se construyeron aquí en México en Tercera Dimensión. No se lo pierda el día de hoy a las 6 y media de la tarde con Gustavo Reyes. Analu, ¿tienes información?